Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más. Y hoy vamos a ver un juego que pudo haberse convertido en un Final Fantasy y que nunca llegó a salir. Y este juego iba a ser lanzado tanto para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. El juego con nombre en clave Fortress iba a ser Final Fantasy Fortress. Este juego desarrollado por el estudio sueco Green, que si conocéis al estudio es por juegos como Terminator Salvation, Wanted, Armas del Destino o Bionic Commando. Estos tres juegos acumularon unas críticas negativas bastante altas y no tuvieron muchas ventas. La verdad es que fueron nefastas las ventas. Pero mientras desarrollaban este juego, que empezó el desarrollo en 2008, estaba previsto que se lanzara en 2011. Mientras desarrollaban Fortress, Square Enix se acercó a la desarrolladora y le propuso hacer de este juego un spin-off de Final Fantasy XII. El juego sucedería después de los acontecimientos de Revenant Wings, que es otro spin-off del juego Final Fantasy XII para Nintendo DS. En este ya es un juego de RPG, de tablero, estratégico. Controlamos a Van y Penelo, aparecen personajes como Valcyr o Fran. Y ya este es un spin-off. Entonces este Final Fantasy XIII ocurría después de los acontecimientos de Revenant Wings, o sea, unos añitos después. Durante el desarrollo, Square Enix no hizo mucho acto de presencia. Square Enix incluso no llegó a pagar a la desarrolladora. Los meses pasaban, Square Enix no pagaba. Debían pagar unos 16,5 millones de dólares por la producción del juego a medida que fueran pasando los meses. Pero Square Enix no pagaba. La estética del juego, según iba avanzando en el desarrollo, a Square Enix no parecía gustarle. La desarrolladora mostró varias imágenes y Square Enix dijo que no le gustaba. La desarrolladora hizo cambios artísticos al juego, pero aún así Square Enix no aceptaba ese estilo artístico. La desarrolladora intentó explicar que Final Fantasy XII tampoco se acerca mucho al estilo artístico de Final Fantasy. Pero aún así Square Enix al final canceló todo, no pagó nada a la desarrolladora y la desarrolladora acabó en quiebra. La desarrolladora pensaron en demandar a Square Enix, pero al haberse declarado en bancarrota y no tener dinero, no podía hacerse cargo de los costes de dichos procesos legales. Square Enix alegó que los objetivos del desarrollo de Fortress no habían sido cumplidos de manera satisfactoria y la desarrolladora cerró en 2009, más concretamente en el mes de agosto, con todos los pagos retrasados a editores, desarrolladores, todo. Y de esta manera la empresa quebró, cerró y se acabó. Y de esta manera murió un juego basado en Final Fantasy XII. Y por si tienes un poco de curiosidad de qué iba a tratar este Final Fantasy Fortress, la trama giraba en torno a una fortaleza mágica diseñada para defender Ivalis, de un ser conocido como el rey del mar Leomun. Este se levantaba cada 10.000 años para intentar conquistar la tierra. En su último intento fue derrotado. Todo el mundo ignoraba este mito. Si sucede cada 10.000 años, pues imagínate. Pero hubo un hombre que sí que estaba atento a este mito. Ese era, básicamente, Bas de Final Fantasy XII, que ahora servía al emperador Larsa. Este estaría en busca de la ubicación de la fortaleza y uniría a unas fuerzas para defender Ivalis de las fuerzas de Loemun, que más concretamente busca venganza contra Ase, que básicamente ahora es la reina. Y quiere venganza porque es la descendiente de quien le derrotó 10.000 años atrás. Tú imagínate. Y hay que ser rencoroso. La trama giraría en torno a una conexión romántica entre Bas y Ashe, que se iría haciendo más débil a medida que Ashe se acerca a Larsa. Luego Bas intentaría reclutar al elenco de personajes de Final Fantasy XII para luchar contra Loemun. Básicamente, el juego uniría todo el elenco de Final Fantasy XII. Pan, Penelo, Valthyr, Bas, Ashe, Larsa, Fran. Incluso un personaje nuevo que sería un semidiós llamado Laed, que se uniría a Bas tras haberle derrotado en un duelo. Y todo esto sería para reunir al elenco principal y tener la super mega épica batalla final para salvar el mundo de Ivalish. La premisa, aunque un poquito cogido con pinta, había que pulirla un poquito, la premisa no está nada mal. De hecho, a mí sobre el papel me llama bastante más que el spin-off de Revenant Wins. Al final, lo único que nos queda son ciertas imágenes contextuales y una pequeña demostración técnica, que es lo que estáis viendo todo el rato en pantalla. Y en una entrevista, Motomu Toriyama de Square Enix dijo que Fortress ha sido suspendido y que el juego no se va a lanzar. Con lo cual, es un juego de Final Fantasy que nunca veremos jamás. Como amante de los RPGs y sobre todo de la saga Final Fantasy, el hecho de que ciertos juegos de sagas muy conocidas se cancelen siempre me provoca un poco de pena, de tristeza, por lo que pudo haber llegado a ser y que nunca sabremos si podría haber sido bueno o malo. Así que nada, yo me despido. Aquí os dejo con este saborcito de boca y ya sabéis, dejadme abajo en los comentarios si conocíais este dato, si conocíais este juego o si simplemente os he provocado un sentimiento de tristeza como el que se me provocó a mí. Like si te ha gustado, suscríbete para más. Nos vemos en el siguiente vídeo directo.